Fracción de un número. Primero bajamos la fracción undécimo, desmultiplicación y ahora 290. Como hay multiplicación, 290 se podría simplificar o dividir con el 10. Aprovechemos que terminan en ceros para eliminar 1 con 1. Queda entonces 1 por 29 más bien, que ya se puede multiplicar. 1 por 29, 29 y entre 1, 29. O también así, 29 entre el 1 de abajo, 29 y por este 1, 29. Y fin.